En este vídeo te voy a enseñar a cómo saber si la suspensión de tu auto está en buen estado o no. Lo primero que debemos notar es si el carro rebota en exceso. Hay carros que rebotan más que otros, esto se debe a la dureza de la suspensión y varía de carro en carro. Pero en ningún caso el rebote es una buena señal de una suspensión sana. Si vives en sitios donde hay muchos huecos, topes o no han reparado el asfalto durante mucho tiempo, lo más probable es que tengas los amortiguadores desgastados. Y estos son los causantes de este tipo de rebote. Ese desgaste, para comprobarlo, acércate hacia alguna de las ruedas de tu carro y empuja la carrocería hacia abajo. Tu carro debería volver a su posición original. Si este rebota varias veces, quiere decir que los amortiguadores están muy desgastados y necesitas cambiarlos. Puedes reconstruirlos si son hidráulicos, pero no te lo recomiendo ya que no quedan igual. Si hay un problema mayor, te recomiendo que lo lleves al taller, ya que esto es mecánica general y ellos se pueden encargar de esto fácilmente. Número 2. Tu carro está desnivelado. Si tienes suspensión convencional de aire o neumática, un carro desnivelado es un síntoma de un grave problema, ya que puede ser que esté inclinado hacia un lado o hacia adelante o hacia atrás. Esto se debe a que hay fugas en amortiguadores o en los aspirales. En caso de extremos, podría deberse a que uno de los brazos de la suspensión o los brazos metálicos que conectan a las ruedas del chasis se haya doblado o se haya partido. En este caso, el carro presentará un ángulo extraño, ya que las ruedas están completamente hundidas. Manejar con un carro en este estado es extremadamente peligroso y puede dar lugar a veías mucho más graves en otros componentes. En un caso extremo, solo se da accidentes tras haber pasado por zonas muy rotas a velocidades muy fuertes. Número 3. El carro se comporta de manera extraña en curvas. Este es un claro síntoma de una suspensión y un desgaste excesivo en los amortiguadores, ya que si notamos que el carro se comporta de manera extraña cuando frenamos muy fuerte o cuando vamos en una curva a alta velocidad, quiere decir que algo no anda muy bien y esto puede comprometer muchísimo nuestra seguridad, ya que esto quiere decir que el carro no se agarra bien y necesitamos estar haciendo movimientos con la dirección para mantenerlo estable, lo que puede ocasionar que en altas velocidades hagamos derrapes o trompos si llegamos a dar un volantazo muy fuerte hacia los lados al momento de esquivar cualquier tipo de cosas que nos encontremos en la autopista. Así que esto hay que mantenerlo bastante pendiente. Número 4. Hay desgaste anormal en los neumáticos. Para darnos cuenta de esto es bastante fácil, solo basta con chequear alguna de las ruedas y notar que un lado está más desgastado que el otro. Puede ocurrir que solo haya desgaste parejo en un solo lado del auto, tanto por dentro como por fuera, o también puede pasar que el carro tenga como desniveles en la rueda. Esto quiere decir que la rueda está rebotando de manera constante porque la suspensión no funciona. Esto puede deberse a un amortiguador en mal estado, un aspiral en mal estado, o algo más grave puede ser un brazo de la suspensión roto o doblado. Para esto simplemente necesitas bajar la rueda, chequear, porque también puede deberse a un cojinete desgastado. Número 5. Ruidos extraños cuando pasas por baches o curvas. Si te pasa que al torcer el volante por completo suenan tronidos, quiere decir que la suspensión está bastante desgastada y hay que chequearla. Pero si pasas por un hueco, suena un golpe seco, también quiere decir que la suspensión está bastante grave, ya que esto no debería suceder. Normalmente las suspensiones tienen gomas o bujes muy fuertes que anulan este tipo de sonido al momento de pasar por un hueco o doblar por completo el volante. Recuerda que la suspensión es el conjunto de elementos que intermedia entre las ruedas del carro y el chasis. Estas absorben irregularidades del asfalto. Asegura que las ruedas estén siempre en contacto con el suelo. Un sistema de suspensión en mal estado, ya sea por un desgaste o por alguna avería en específica, es peligroso. Ya que una simple esquiva a velocidad en la carretera, los amortiguadores en mal estado pueden provocar un accidente bastante grave. No te recomiendo remendar o reconstruir estas piezas, como amortiguadores o rótulas, ya que se echan a perder con el tiempo o pueden quedar mal reparadas y perderás tu dinero. Espero que te haya gustado la información y si es así, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!